Camina, camina Tu nuevo amor tendrás, pero no felicidad Tu nuevo amor tendrás, pero no felicidad Quien te hizo muy feliz, contigo no volverá Quien te hizo muy feliz, contigo no volverá Ponte dura esta muchachita Estoy riendo, riendo, riendo de la alegría Estoy riendo, riendo, riendo de la alegría De saber que con el otro, la que hiciste pagaría De saber que con el otro, la que hiciste pagaría Camina, camina, camina La que hiciste pagarás, entonces me reiré Ahora que tú estás llorando, es que yo vivo gozando La que hiciste pagarás, entonces me reiré El nuevo amor que tú tienes, seguro que te estás vacilando La que hiciste pagarás, entonces me reiré Ay, la que hiciste pagarás, entonces me burlaré La que hiciste pagarás, entonces me reiré Yo te lo dije, yo te lo dije Contigo nunca Pinta, camión La que hiciste pagarás, entonces me reiré Antes de volver contigo, primero me moriré ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.